Hola, hoy les voy a traer la crítica de la película Espiral El Juego del Miedo Es un nuevo capítulo de la franquicia ZO, el cual es un reboot y es un reinicio de la franquicia Esta película está protagonizada por Chris Rock Y esta película a mí me entretuvo mucho, me gustó La encontré muy entretenida, pero eso sí Encontré que no está al nivel de la saga original Y el villano no está al nivel de lo que habíamos visto anteriormente Pero aún así es una película que escribe su propia mitología Es una película que está muy en el tono de la original Y es una película que es un nuevo reinicio para la franquicia Un alcance, chicos, si ustedes van a ver esta película No cometan el error que cometí yo de ver el trailer antes de ver la película Porque el trailer de la película desvela mucho de la película Esta película es de esas películas que la trama, la sorpresa Se van sabiendo a medida que uno va viendo la película Y si uno no sabe lo que se viene, es genial Porque es de esas películas que tiene giros argumentales y sorpresas Entonces, cuando ustedes ven el trailer Ahí se lo muestro mucho de las sorpresas de la película Y eso te arruina completamente la experiencia Así que si ustedes no han visto nada de esta película No vean nada, no vean trailer, no vean nada Porque el trailer spoilea todo de la película Esta es una crítica completamente sin spoiler Y lo único que les voy a decir es que no vean trailer Porque desvelan mucho de la película Esta película es un nuevo reinicio de la franquicia Y vamos a empezar las valoraciones Una de las cosas que sorprende es el guión El guión a mí me encantó Porque son varias líneas argumentales que se van entrelazando Cómo están escritos los personajes está buenísimo Los diálogos están buenísimos El cómo te introduce la historia Cómo está escrita la tensión, el terror, el misterio, el suspenso En eso el guión está muy bien En lo que no está bien es que Cuando la película ya se está acercando al desenlace Tú la vas adivinando Pero eso es cuando la película ya va a terminar Pero los dos primeros actos El guión es buenísimo Me gustó cómo está escrita la película Y cómo está desarrollada la película El guión sí, el guión está bien El villano El villano es de esos villanos encubiertos Que tú no sabes quién es el villano Hasta allá el desenlace de la película Creo yo que aquí hay dos formas de verlo Que hubieran jugado el misterio Y no lo hubieran mostrado quién es el villano Yo creo que en eso hubiera sido mucho mejor Pero ya en el tercer acto se los desvela Quién es el villano Y tú ya sabes quién va a ser el villano En las próximas secuelas Es como que yo en lo personal Hubiera jugado el misterio Yo solo hubiera sido el director Hubiera jugado el misterio Para que el espectador en las próximas secuelas No sepa quién es el villano Pero sí, el villano Si bien es un excelente villano No está al nivel del original Creo que el original tenía un plus Y este villano es como que Como que no está al nivel La mitología Saw Creo que el toque de las películas anteriores Se mantiene en esta Creo que es muy en el tono de las películas de Saw Creo que las trampas Y los rompecabezas que le hace El villano de las víctimas Están buenísimos Están Tú realmente sientes que estás En el universo De Saw Y es una película que logra mantener El toque Y logra mantener El misticismo De la franquicia Saw Y eso está bien ¿Cómo está el terror? El terror en la película está buenísimo ¿Cómo está escrito el terror? ¿Cómo está desarrollado? Buenísimo A mí eso me encantó El misterio está muy bien Está muy bien también el misterio Cómo jugaron al misterio El suspenso En eso la película está muy bien Otra cosa Las actuaciones Las actuaciones son correctas Los actores secundarios lo hacen muy bien Y están Si son las actuaciones correctas En esta película actúa Samuel Jackson Y ustedes saben que Samuel Jackson nace de Samuel Jackson El hombre en todas sus películas Trabaja igual Y no le vamos a pedir Que haga una gran actuación Pero el que se lleva Todo el peso dramático De la película Es Chris Rock Chris Rock es un comediante Pero en esta película Está muy bien Las diferentes facetas Que tiene el tipo Lo hace muy bien Las diferentes capas Del personaje Cómo interpreta Cómo saca los sentimientos Muy bien A mí me sorprendió La faceta que tiene El personaje Y el actor En esta película Lo hace muy bien Los cambios De registro Y de interpretación Lo hace muy bien A mí me encantó Esta Esta Faceta Dramática Del personaje Es la faceta Seria Del actor A mí me gustó Mucho Cómo ha actuado Chris Rock lo hace bien Es un muy buen actor En general chicos Una película Que mantiene el tono De las películas Anteriores de Saw Esta película Es un nuevo Reinicio De la franquicia De Saw Si bien En el tercer acto Tú adivinas Completamente Lo que va a pasar Que se haya Desde el lado El villano Y que El villano No esté Al nivel De las películas Anteriores Y que no se No esté Esta nueva franquicia Y este nuevo Reinicio De la franquicia No está Al nivel De lo anterior Creo que es una película Muy recomendable Y una película Que entretiene Te mantiene Pegado al asiento Durante todo el metraje Y es una película Muy Muy entretenida A mí me entretuvo Creo que Es una película Que Es un nuevo reinicio Que está bien Es aceptable No le vamos a pedir Que llega a los niveles De la saga original Pero Creo que Cosa va a mejorar El villano El villano Tiene que mejorarlo más Porque Se siente Que 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 es un villano Muy débil Sobre todo Cuando se desvele El villano En sí Una película Muy entretenida Que no Traten de que no Les puede leer Nada de la trama Chicos Porque le han echado A perder la película No vean los trailers Nada Y es una película Muy Muy Recomendable Pues bien Si les gustó Esta review Pulgares para arriba Hay un botón Para suscribirse Y los vemos En el siguiente video Chao Que les vaya bien Chao Chao